Presentaron sus mejores ofertas y éste se convirtió en la plataforma para lanzarlas. Cemento Cienfuegos S.A. expandió su escenario de trabajo con posibles inversores. Cemento Cienfuegos está lanzando la nueva marca de cemento Perla Gris. Estamos identificando esta marca para lograr una trazabilidad en el mercado. Nuestro producto que hoy tiene un gran prestigio en Cuba y en el mundo, salga ya identificado con esta nueva marca. Estamos también lanzando las marcas de producto clásica, especial, el Plus y el Extra. O sea, estamos viendo a los clientes ya con nombres de acuerdo al uso y aplicaciones. No tanto los cementos generos que antes se conocían como P35, P45, PZ25. Son los mismos productos, pero ya más identificados, con nuevos usos y aplicaciones. Cemento Cienfuegos como empresa MIT está creada para abastecer el mercado local, pero también irse a la exportación. Se han identificado fuentes, o sea, posibles clientes, sobre todo en el área del Caribe, que nos interesa mucho. Nuestro cemento que fabricamos con una capacidad de protección a ambientes marinos y toda esta parte del Caribe, las islas, nos interesa mucho que vaya nuestro cemento a esta área. Negocios que además de permitir el intercambio con otras zonas, favorecen la mejora de la industria. En estos momentos hemos tenido algunos baches referidos a importaciones de alguna materia prima, sobre todo con el combustible. En estos momentos tenemos aseguradas las materias primas en lo que queda de año y quizás hasta un primer semestre del año 2023. O sea, estamos en la capacidad de satisfacer demandas locales e irnos ya a las exportaciones para la obtención de divisas. Estas divisas irían nuevamente a las reparaciones, a las refacciones de la industria que tanto lo necesita. Por su parte, la MIPIME de Vinos Nori también es referente en esta edición, con una amplia variedad de propuestas. Llegar hasta acá ha sido una posición muy buena para nosotros y los logros han sido grandes. Ya tenemos contratos firmados con Palmares, está interesado Caracol y hay otras entidades también, hay MIPIME también que están interesados en comercializar. En Mintul también nos ha hecho sugerencias sobre los vinos. Han pasado varias empresas por aquí. Tengo blancos, rosados y tintos, secos, semisecos y dulces. El vino de cereza dulce y el vino de guayabansía, los vinos líderes. Es aquí entonces donde Cienfuegos identificó socios importantes para la conformación de alianzas estratégicas en el plano nacional e internacional. Con la colaboración de Nuevas Luces, Aliena Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.